El tema es los alquileres, ayer se iba a tratar una nueva ley, no hubo quórum, no se trató, estamos con Claudio Bodanovic de la Cámara Inmobiliaria y con Gervasio Muñoz de la Asociación de Inquilinos. Vamos a ver qué es lo que están pidiendo los inquilinos o qué sería este proyecto de ley, los puntos centrales. Cambiaría esto, subiría a tres años el plazo mínimo del contrato, los aumentos se calcularían por un índice de precios y salarios, los contratos se harían cada seis meses o un año, se ampliarían las garantías, los contratos se inscribirían en la FIP o Registro Inmueble, o sea el ajuste sería cada seis meses o un año. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quieren los inquilinos? Vamos a verlo. Regulación de precios por índice de precio consumidor y el índice en mezcla con salarios, contrato mínimo de tres años, regulación de las expensas, registro de contrato de alquiler en AFIP, depósito actualizado, ¿no? Bueno, Gervasio, ¿y cómo lo ven ustedes esto? ¿Lo ven factible? O sea, el proyecto de ley ayer a diez días de la selección es medio raro, ¿no? Sí, y la comisión llamada a último momento. Los proyectos, que son tres, son muy parecidos, hay muy pocas diferencias, seguramente el problema no sea el consenso con respecto a los proyectos y a los artículos que veíamos ahí, tiene algunos cambios de redacción, algunos detalles que se podrían solucionar en la comisión. El gran problema en realidad es lo que sucedió ayer, que fue un papelón, y es el gobierno nacional llamando a comisión, la oposición yendo y el oficialismo no. O sea, eso es desprolijo, pero también tiene que ver con lo que ha sucedido con esta ley desde el comienzo. Claro, porque esto viene de hace mucho tiempo, ¿por qué no se aprueba? ¿Por qué no se aprueba? Porque no se trata mínimamente, ¿no? Bueno, se votó por unanimidad en el Senado en el 2016, o sea, voluntad de los senadores hubo, de los diputados también. Yo lo que creo es que acá hay dos resistencias muy, pero muy fuertes, que tienen que ver con el gobierno nacional, con el Ejecutivo particularmente, y algunos actores y funcionarios del Ejecutivo, y un sector del mercado inmobiliario, ambos, muy reticentes a que hay 9 millones de inquilinos en el país, alquilemos de forma un poco más justa. Está Claudio Bodanovi, de la Cámara Inmobiliaria, ¿y ustedes qué opinan de esto? Bueno, yo creo que hay que, por un lado hay que seguir la ley, por otro lado hay que ver, tratar de tener consenso, se hablaba de consenso y no hemos realmente participado, los colegios de ley no han participado, las cámaras inmobiliarias no han participado, es importante respetar las leyes, es importante cuando un corredor no cumple las leyes, vaya al colegio y el colegio debe fiscalizar y sancionar. Vamos a ver un resumen de lo que están pidiendo las inmobiliarias, ahí está, el índice de actualización, mayor rentabilidad de los alquileres, baja de impuestos, medidas que generen movimientos en la industria de la construcción, básicamente es el planteo de ustedes. Fundamentalmente es que haya incentivos para poder destinar inmuebles al alquiler, porque fundamentalmente es un tema de oferta y demanda, y también es un tema de respeto también del tema de los honorarios, cuando uno presta servicios debe tener la posibilidad de percibir honorarios por ellos, o sea, en ese sentido se ha modificado la ley en la Ciudad de Buenos Aires, y eso ha generado un incremento por encima de lo que es la inflación que sucedió en el resto del país. Está en las dos posiciones, ¿es factible una negociación? ¿Se puede llegar a un punto de acuerdo? Siempre es factible una negociación y es posible, obviamente, sentar a todos los actores en la mesa, de hecho está en la mesa la industria inmobiliaria, la ha buscado en su momento CAME, la Cámara Inmobiliaria ha participado, los colegios han participado, las federaciones, y esto tiene que involucrar porque la industria de la construcción y la industria inmobiliaria en general mueve empleo, mueve desarrollo industrial, y hay que tener en cuenta también el tema de la baja de impuestos cuando uno destina un inmueble para la locación, bajar el alquiler, la BL, etc. ¿Y vos Carvás se lo ve factible? Yo creo que no con este gobierno, sinceramente, nosotros hace tres años estamos insistiendo con esta ley y se votó en el Senado, después salió en diputados dictamen, se cayó el dictamen, la realidad es que yo no creo que el gobierno tenga voluntad de sacar esta ley, y después a mí me parece que es importante remarcar algo, hoy en Argentina la gente no puede pagar el alquiler, no puede, no puede llegar a fin de mes, no puede cumplir con todos los requisitos que impone el mercado, no puede cumplir con los aumentos semestrales, que son ilegales, pero se hacen en todo el país, y es un poco, por lo menos a mí me cuesta bastante escuchar que el mercado esté pensando en no pagar impuestos. Los inquilinos nunca plantearíamos eso, los inquilinos estamos planteando alquiler de forma justa, me parece que en este momento en la Argentina tienen que hacer todos un esfuerzo, no solo los inquilinos. Gracias a ambos. Bueno, obviamente ahora vamos a seguir el tema, es un tema más que...